...norte y cómo va la costanera sur también, que justo la tenemos enfrente, ¿sí? Hay, bueno, movimiento importante a esta hora en todos los puntos de la ciudad de Chilo, porque, bueno, es viernes, entonces normalmente nosotros los cordobeses sacamos el auto el viernes porque queremos volver rápido a casa, ¿sí? Así que, bueno, hoy se siente eso. Además, el cielo está nublado, les mostramos un poquito cómo está. Ahora, la sensación térmica en este momento, 12 grados, hay una humedad alta, eso hace que no se sienta tan fría la mañana, pero está para abrigarse. Yo tengo puesta una camiseta, la camisa esta que se ve aquí, más el saquito, con esto estoy bien. Hay personas que están de mangas cortas, pero creo que es porque tienen otro termostato, así que usted no salga, si ponga, se la gampira. Tienen el termostato fallado. Claro, está igual. Vibran de otra manera, Chilo. Exacto. Bueno, estamos acá en la zona del ex mercado de Abasto, porque muchos se han estado hablando de los ruidos molestos durante esta semana. Y, bueno, mostramos ahora uno de los bares o boliches que hay aquí en el sector. En este caso es Punta Alvear. Hasta hace un ratito estaba abierto, ¿sí? Hasta las 7 de la mañana. Nosotros habremos llegado 6.45, estaba en funcionamiento todavía el lugar. ¿Usted cuándo llegó? Sí, las luces, las mesas, sí. ¿Usted cuándo llegó? ¿Seguía en la caravana, seguía en la joda o no? O sea, ya estaba ya, no, estaba abierto. No, sí, seguía, seguía. Estaban, bueno, adentro bailando, todavía había música. Y hace un ratito cortaron, hace 15 minutos. Cuando llegamos nosotros exactamente, allí cortaron, ¿sí? Un poquito más ya, porque ya son las y 20. Sí, hará 35 minutos que cortaron la música. O sea, la vieron tipo inspectora municipal a usted, digamos, una cosa así. La vieron a usted y dijeron... Creo que sí, me parece que sí, Chelo. Pero bueno, después se acercaron las personas que trabajan aquí en el lugar, los mismos bailarines a hablar con nosotros, porque en realidad decíamos, ¿no?, que la música se escuchaba de afuera, pero bueno, ellos argumentan que se escucha porque estaba la puerta abierta, que si no nos escuchase nada, no se escucharía nada, porque tiene un tratamiento de acústica de doble, doble tratamiento de acústica, ¿sí? O sea que, en teoría, si hubiese estado la puerta cerrada, no se hubiese escuchado absolutamente nada, ¿no? Sí, claro. Que eso es lo que justamente tienen que pasar con estos lugares. O sea, recordemos que eso lo dice la ordenanza, ¿no? Sí, claro. Que no puede exceder las puertas del lugar la música. Mucho menos si tenés una habilitación como bar, ¿no? Sí, claro. Que creo que es el caso de este lugar. Vamos a trabajar sobre el tema, porque en caso de que tengan habilitación como bar, según dicen los propios trabajadores de aquí del lugar, el espacio está habilitado para trabajar 24 horas. O sea que que sean las 7 de la mañana y todavía continúe abierto no sería una noticia, ¿no? Claro, el punto es que ahí hay una contradicción, Sofi, porque si está habilitado como bar, pueden abrir 24 horas, claramente, pero no pueden bailar 24 horas. Sí, no lo veo sirviendo café, mirá, no es un lindo lugar, ¿no? Y aparte no veo que haya cartelitos que digan media luna o desayuno vegano, mirá. Claro. O el desayuno del campo. Claro. Lo estaría viendo. Pero bueno, digo, más allá de eso, hay una contradicción. Si son bar, no pueden tener música fuerte ni bailar adentro. Si son boliche, deberían cerrar antes. Y el tratamiento, y este dice, tratamiento contra la sonoridad y demás cuestiones, me hace acordar al tratamiento. No haría falta. No, claro. La verdad me hace acordar a un tratamiento que tengo yo para pegarle con chanfle por arriba de la barrera del fútbol. Este lugar cierra a las 7, hoy cierra a las 7 el lunes, porque eso me tocó pasar por ahí, verlo los lunes a las 7, 7 y media de la mañana, y los sábados y los domingos no cierra directamente. No, 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 increíble. Sofi, gran laburo como siempre. Bueno, muchísimas gracias, Chilo. Hasta luego. Sofía Oqueño desde las calles de la ciudad de Córdoba, mostrándonos cómo está Córdoba, abriendo la primera ventanita de nuestra hermosísima ciudad y contándonos cosas puntuales, cosas que están pasando en los barrios, qué es lo que a vos te preocupa, qué es lo que a nosotros nos ocupa, y te lo queremos mostrar.